Migraña en la urgencia. Cosas que tienes que saber. Si tú eres el médico del servicio de emergencia y un paciente llega con una crisis migrañosa, tienes que hacer cosas rápido para mejorar el dolor. Recuerden ustedes que esto es una enfermedad incapacitante y que además, por las náuseas y los vómitos, los pacientes pueden llegar deshidratados. Claves cuando nosotros vamos a intentar tratar a un paciente con migraña, que entendamos lo siguiente. Como el paciente tiene náuseas y vómitos, generalmente en la crisis migrañosa, que se caracteriza por un dolor en la mitad de la cara, que palpita, náuseas, visión borrosa, incluso piticos en los oídos, y el paciente vomitó, es posible que esté deshidratado. Por tal razón, lo primero que vamos a hacer es canalizarle una vena y ponerle líquidos para rehidratarlo. Dos funciones. La hidratación mejora que cuando coloquen los próximos medicamentos lleguen al sitio donde tienen que actuar, pero además mejora la condición clínica del paciente, porque recuerden ustedes que un paciente que tiene vómitos ha perdido electrolitos, como el cloro, como el sodio, como el potasio, y esto va a generar algunas manifestaciones clínicas. Ahora, lo que el paciente tiene es que no aguanta el dolor y ya ha tomado múltiples analgésicos en su casa, entonces vamos a tratarla con toda. Repito, el tratamiento es con toda, porque muchas veces cometemos el error de dar al paciente dosis muy pequeñas y en consecuencia esto no va a mejorar. Un error que se comete, para que lo tengas presente, es colocar opioides. Opioides al paciente que tiene crisis migrañosas. Podría empeorarla, incluso podría ser que aumenten las náuseas y que aumenten los vómitos. Medicamentos como el tramadol, como la morfina, entre otros, es preferible no utilizarlas en el paciente que tiene una crisis migrañosa. Los fármacos de lesión son los AINES, sí, AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos tenemos múltiples, sin embargo, en los servicios de urgencias no están todos completamente disponibles. Por ejemplo, el ketoprofeno podría ser una buena opción, sin embargo, no se encuentra disponible en todo el mundo. ¿Qué recomiendo yo? Un AINES tipo diclofenaco. Y usted podría darse cuenta que nosotros podríamos colocarle al paciente 50 miligramos, 75 miligramos, pero yo siempre recomiendo que un paciente que tiene una crisis migrañosa, podríamos colocarle hasta 150 miligramos. ¿Qué se ha demostrado? Dosis tope de analgésicos tipo AINES en pacientes con migraña resuelven más rápidamente el dolor. Por tal razón le vamos a generar al paciente un beneficio. Podríamos utilizar fármacos que actúan a nivel de la dopamina, ya que este neurotransmisor es clave para la génesis de la migraña. Uno de ellos, tú lo conoces, se llama la metoclopramida. ¿Cuánto? 10 miligramos le podríamos dar al paciente. Hay otros fármacos como los ergot, sin embargo, tienen algunas contraindicaciones especialmente en pacientes con hipertensión. Y algo que se utiliza muy habitualmente en el servicio de urgencias es combinar los AINES con un esteroide tipo de etzametasona, por ejemplo, dipirona de etza, diclofenaco de etza, y aunque en la migraña la de etzametasona tiene algún beneficio, no todos los pacientes deberían llevarla. Esto debería ser suficiente para quitar el dolor. Ahora no, doctor, yo trabajo en un hospital que hay de todo. Entonces los tritanes también podrían generar beneficios. En caso tal de que tú le coloques al paciente un diclofenaco más una de etzametasona, podría generar unos beneficios. ¿Cuánto da esta etzametasona? 8 miligramos. ¿Cuáles beneficios, por ejemplo, que al paciente no le den crisis recurrentes o que disminuye el tiempo en que estas crisis les duran en la casa? Estas cosas debes de saberlas si estás en el servicio de urgencias y además llega un paciente con una crisis migrañosa. Si quieres en algún momento aprender con nosotros, déjanos un mensaje en los comentarios y de seguro te vamos a contactar. ¿Cuáles beneficios, por ejemplo,